Gautama fue a cada maestro conocido de la época. Era tan brillante intelectualmente, y su anhelo era tan grande. Si iba a un lugar, lo que normalmente alguien aprendía en años, él lo haría en semanas. Hay ocho tipos de Samadhis, logró todos los ocho, pero aún así sabía, esto no es plenitud de vida, aún anhelaba. Cuando nada más funcionó, él tomó un camino extremo, llamado Samanas. Uno de los aspectos más básicos de sus vidas es nunca pedir comida, simplemente continúan caminando, 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 caminando. Gautama tomó el camino con tanta severidad, que no caminaba en la dirección, hacia donde estuviese la comida, él simplemente caminaba derecho. En el proceso destruyó su cuerpo terriblemente, su cuerpo se volvió muy débil. Se convirtió en todo piel y huesos, porque no iba en busca de la comida, a no ser que ésta viniera a él, él nunca comía. Un día llegó a la orilla de Niranjana, esto es un pequeño arroyo de apenas dos pies, que fluye un poco rápido. Él llegó, trató de cruzar, a medio camino no pudo dar un paso más, no tenía la fuerza en su cuerpo. Había una rama seca de un árbol, se aferró a ella. No sabemos cuánto tiempo se quedó allí, en su debilidad, en su incapacidad para quedarse allí. Aferrándose a esto, debió sentirse como un largo tiempo. Podrían haber sido tan solo unos minutos, pudieron ser unas horas, no sabemos. Pero en su experiencia, fue mucho tiempo. Él solo se quedó allí. No tiene fuerzas para dar el siguiente paso, pero no es del tipo que se rinde. Entonces de repente realizó de que el problema era que él estaba tratando de realizarse. No estaba permitiendo que eso lo tomase. Él estaba tratando de tomar eso. Estaba tratando de realizar algo que es ilimitado, que no tiene fronteras. Entonces se volvió ausente. De repente tuvo la fuerza para tomar esos pocos pasos a través del río. Fue y se sentó bajo el árbol bóti. Se sentó y decidió, me sentaré aquí, o me convierto en una parte de ello, o moriré aquí. No me levantaré de este lugar. Él solo se sentó. La luna llena se elevaba. Y... Él alcanzó su máximo. Y se sentó allí, en un cierto estado de éxtasis y dicha. Él se sentó allí, en un cierto estado de éxtasis, y en un incertidumbre. Él se sentó allí, en un cierto estado de éxtasis y dicha. Gracias por ver el video.